Están todos ubicados. Comienzan a prepararse y partieron por fuera el templo de la delantera. A corta distancia Titanium va tomando el primer lugar Chile Humor. En el segundo puesto a medio cuerpo del puntero. El tercero un cuerpo del templo. Cuarto Razan por el lado interior. Quinto y último Cheto más. Titanium en el primer lugar. Tres cuartos cuerpos sobre Chile Humor. Avanza por fuera el templo. Comienzan a girar la curva. Va a cortar distancia Chile Humor. Trata de igualar el Titanium. Lo va consiguiendo en el tercero para el templo. Cuarto Razan. Sigue en el último Cheto más al entrar. A tierra derecha. Titanium sigue la delantera con las ventajas sobre Chile Humor. Por el lado interior el templo al segundo lugar. Comienza a cortar distancia cuando pasa los 300. Iguala el templo. Va sacando ventajas. Reacciona por fuera Chile Humor. Reacciona Titanium. En el templo la delantera pasa a los 200. Segundo Chile Humor. Tercero Titanium. Cuarto Razan. A 100 metros del disco. El templo con ventajas de tres cuerpos. Muy fácil el templo Galata. Competencia. Segundo Chile Humor. Tercero Titanium. Cuarto Razan. Quinto y último Cheto más. 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 Gracias por ver el video.